Soy Sebastián Guzmán, médico y docente de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto a la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes lugares de Antioquia mientras conversamos y preparamos una receta casera. La salud comienza, saludar. Nos estamos saludando desde el municipio de Yolombo, ubicado en el nordeste antioqueño. Aquí visitaremos a Deyanira Suárez y con ella hablaremos sobre cómo el contexto influye en la crianza mientras preparamos un manjar de naranja. Buenas. Buenos días. ¿Cómo estás, Deyanira? Muy bien, usted, Sebastián. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, aquí, Willy. ¿Cómo estos paisajes tan bonitos? No, es que es solo lindo vivir en el campo. ¿Cierto que sí? Le va a tocar venirse a vivir al campo. Pero está muy bonita la casa. Ay, a la orden. Venga, tomemos fuguito. ¿Sí? Ay, no vino bien rendido. Pero está haciendo mucho calor. Claro. Mire, pero esto está muy fresquito aquí. Ay, sí, Sebastián. Es que acá ventea mucho aquí por los árboles frutales. Y esto acá es muy bueno. Bueno, vea, he hecho con fruticas de acá, el fuguito que te de. Sí, de aquí mismo. De acá mismo. Gracias a Dios, tenemos las frutas en la finca y toda fresca. Claro, y hay que aprovecharlas. Claro. O sea, imagínate uno dejando que se le dañe todo lo que tiene a la mano por estar comprando por fuera cosas que no son tan saludables como las propias frutas. Sí, sí, eso es lo que siempre yo, y yo les he inculcado también eso a mis hijos, a mis nietos, las frutas. Entonces, el manjar de naranja lo vamos a hacer con naranjas de acá. Sí, Sebastián, son de acá. Bueno, ya sí descansé un poquito, ahora sí vamos entonces a coger las naranjas, ¿o qué? Sí, Sebastián, vamos a coger las naranjas. ¿Cuántas naranjas necesitamos, pues, para el manjar? Sebastián, necesitamos por ahí unas 30, 35. ¿30, 35? 30, 30. No, pero es que hay suficientes. Si no, vamos a dejar pelado el palo. No, para nada, Sebastián. Aquí hay muchos árboles y es más, de varias clases de naranja. Mira, Sebastián, ya vamos a llegar acá al árbol, donde están bien fáciles de coger. Mira. Ah, es que están muy a la mano. Acá no hay ningún problema. Sí, mira. Pero, ¿y uno cómo sabe cuáles son las que ya están de coger? ¿Son las que están más amarillitas o qué? Sí, las más, vea, todas estas amarillitas son las que ya están de coger. Y a coger porque necesitamos muchas. ¿Cierto? Sí. Pero yo creo que se nos va a quedar muy rico. No, súper rico. Y, Sebastián, si vieras cómo les gusta este manjar a los niños. ¿Sí? Sí, les fascina. Yo tengo, pues, usted sabe que ya le conté que tengo dos hijos y mis nietos. Mi hija acá a rato me dice, mami, ¿cuándo vas a venir para que me hagas el manjar? El manjar de Naranjo. Sí, le encanta. Es que este es un manjar que le gusta mucho a los niños. Y mira que es mucho mejor, tal vez un manjar, un dulce, pues, que sea hecho con fruta y no que sea por un mecán. Claro, así es, eso es lo más importante. Y como te decía ahora, Sebastián, a mí no me gustan casi esos químicos. Mira que uno compra todas esas cosas y son con químicos para que se conserven. Yo creo que aquí ya tenemos una buena cantidad. Sí, yo creo que tranquilo, Sebastián, que si no nos alcanza, queda noche. Sí, volvemos. Aquí volvemos, sí, claro. Ah, mira, Sebastián, ya llegó mi esposo. Vente, lo presento. Buenas, ¿cómo está? Muy bien, señor, ¿y usted? Muy bien, ¿cómo le ha ido? Muy bien, gracias a mi Dios. Muy bien, por aquí. ¿Cómo le ha ido a Naranjas? ¿Cómo le ha ido? Ah, qué bueno, con mucho gusto. Mucho gusto, Sebastián. Oscar Castaño. Ah, bueno, muchas gracias por ponerme por acá. Ah, qué bueno, bien pueda, señor. Sebastián, entonces, a lo que vinimos, a hacer el postre de Naranjo. Bueno, vamos a hacer un manjar para que coma ahorita, ¿listo? Ah, qué bueno. ¿Qué parece? Permiso. A mí me encanta hacer el manjar de naranja porque es una fruta a la que en el campo se nos pierde y es muy nutritivo y a los niños les encanta, a todo el mundo nos encanta el manjar. Listo, Dayanira, entonces, contame, pues, ¿qué es lo que necesitamos para hacer este manjar de naranja? Sebastián, muy fácil. La naranja, que es la materia prima de acá, que es la que cogimos ahora del arco. La que cogimos del palo, ¿cierto? Muy bien. De los arco, la fécula de maíz y la panela. Ah, muy bien. La panela es de acá mismo de la región. Entonces, ¿solamente es esto? ¿Esto es lo único que necesitamos? No más. Fácil, Sebastián. Y queda muy rico, lo vas a ver. Seguro, sí, vamos a ver. Entonces, ¿qué te parece si nos lavamos bien las manos y lavamos esta naranja? Listo, Sebastián. ¿Te parece? Sí. La naranja es una fruta rica en vitamina C que nos va a ayudar para la formación de los huesos, de los dientes y para fortalecer el sistema de las defensas. Y también tiene minerales como el potasio que van a facilitar que se transmita ese impulso nervioso que se da desde el cerebro y que después se genere la contracción muscular. Entonces, ¿tú me dices en qué te ayudo? Mira, Sebastián, vamos a comenzar partiendo la naranja. Yo la voy exprimiendo para hacer el buco. Y aprovechamos y vamos conversando. Claro, Sebastián. Bueno, entonces, ¿tú toda la vida has vivido aquí en Yolombo? Sí, toda la vida. Hija de unos padres, toda la vida campesinos. Mi orgullo. Un ejemplo a seguir. Sí. Casada ya hace 37 años. Ya mucho tiempo. Tengo dos hijos, Mónica Liliana y Edwin Alexander y cuatro nietos. ¿Y todos viven aquí contigo? No, no, Sebastián. Cada uno ya formó su hogar y ellos no viven ya retirados nosotros. Yo quería conocer cómo Deyanir ha aprovechado todos los elementos que encuentran en este entorno rural para facilitar el desarrollo de sus hijos y ser feliz. Bueno, pero yo me imagino que para ti fue toda una experiencia haber crecido en el campo y en un ambiente tan bonito como este, ¿o no? Sí, Sebastián. Es que yo, pues, ahora me parece lo mejor uno haber levantado a sus hijos en el campo. Que nosotros éramos jugando con bolitas, con palitos, subidos en los árboles. Sí, eso, cogiendo frutas, por acá corriendo uno detrás del otro, con los animales. Sí, Sebastián. Y mire que ahora son pegados de un celular, de una tableta, de televisor. A mí me parece la vida para uno levantar hijos hoy en día muy difícil. Yo siempre he sido la mujer más convencida de que un hijo se levanta bien con papá y mamá, pendientes, no con otra señora que le levante a uno. Muchas veces les echan la culpa al profesor. ¿Usted no ha escuchado? Ah, ese profesor no enseña nada. No, pero es que lo primero que uno le da a sus hijos es lo que le queda para toda la vida. Yo estoy segura de que el ejemplo que nosotros les demos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y en general a toda la comunidad, es lo mejor que podemos hacer. No hay palabras, ni regaños, ni gritos. Es el ejemplo. Y de hecho, yo vengo de una familia que me han dado un ejemplo a seguir. Soy lo que soy por ellos. Mi papá era muy de casa, muy juicioso, y mi mamá, no, ahora es que está medio saliendo a esos programas del adulto mayor. Ahora está, pero a nosotros nunca nos dejó con algo. Y ellos compartían tiempo con ustedes, es decir, se sentaban a jugar con ustedes, a enseñarles cosas. Pues muchas historias muy lindas y sanas, que hoy en día los papás no sacan el rato para los hijos. Y mira que por ejemplo todas esas historias y todas esas experiencias ayudan a que esos lazos como familia se hagan más fuertes. Que estén más cercanos, que estén más pendientes el uno del otro. Qué rico que nosotros entendamos tan bien que somos saludables cuando aprovechamos todas las herramientas y todas las cosas que tenemos en nuestro entorno para poder favorecer el desarrollo de nuestros hijos. Entonces en este caso, todo este campo, el prado, los árboles, los animales, te pueden ayudar muchísimo para que el niño vaya adquiriendo habilidades que después le van a servir mucho en su vida. Claro, Sebastián. Bueno, entonces aquí tenemos más o menos dos litros de jugo de naranja. Dos litros de jugo de naranja, que los vamos a echar acá, Sebastián, para colocarlo a hervir con la panela. Listo. ¿Cuánto le echamos de panela entonces? Echémosle por ahí cuatro panelitos de estas. Listo, Sebastián, lo dejamos hervir ahí y ya vamos a exprimir otro poquito, por ahí media jarradita, para disolver la fécula de maíz. La fécula. Listo. Muy bien, aquí tenemos que esto es como una límbira de récula de maíz. Sí, una límbira. Mira, Sebastián, ya estuvo listo. Ya se deshizo. Ya se lió toda la fécula ahí. Ya está hirviendo, Sebastián, comencemos a descachazar esto. ¿Y qué es descachazar? Mira, Sebastián, todo esto que está acá encima, está... Esto que es como un amarillo más oscuro, como si fuera una babita. Exacto, porque esto, Sebastián, hace que el manjar quede amargo. Y uno le saca esto y ya no... Ese es como el truquito que yo le tengo al manjar. Sí. A nosotros no queremos que quede amargo, le digas que nos quede bien rico. Sí, entonces ya vamos a echar la que tenemos acá ya lista con la fécula de maíz y a comenzar a revolver con una natilla, como las que hacían las abuelas de nosotros, Sebastián. A la hora que me va viendo volviendo natilla, entonces vamos a ver qué tal. Ya hirvió, ya es como dejarlo un ratico para que cocine. Pues ya, Sebastián, ya estuvo, ya lo dejamos cocinar un rato. Sebastián, entonces mientras él se infrea para que ya partamos y comamos, venga, yo le muestro mi jardín. ¡Viernes! ¡Qué felicidad! ¡Ay, uno se vuelve repetitivo, pero a mí no me importa, amigos y mijas! ¿Qué más? ¿Cómo va todo? ¿Qué me cuentan? ¡Ay, saludando! Viernes, tres y media, mis Sebas. ¿Cómo estás, Esperanza? ¿Qué tal mi médico favorito que esta semana recibió premito tan bello? Yo lo felicito acá en público, mi amor. Muchas gracias, Esperanza, te agradezco mucho y muy contento. La verdad, pues, feliz aquí, feliz porque yo puedo decir que disfruto muchísimo de lo que yo hago todos los días. Entonces, eso a mí me llena de muchísima felicidad y pues qué bueno poderlo compartir con todos ustedes y contigo aquí. Y pues, como te diste cuenta, estuvimos por allá en Yolombo pasando delicioso con Deyanira. Oiga, pero bueno, ¿qué cosita, pues, es que tienen el palito para pasar muy bueno por allá en estos municipios? ¡Claro! Como aprendimos de harto, ¿cierto? Mira ese tema del día de hoy, qué tan bonito, mis Sebas. Voy a ponerle redoblantes al tema de hoy. ¡A ver, bueno! ¡Pum! Cierto, entonces, digamos que el tema que vamos a hablar el día de hoy es sobre cómo el contexto influye en la crianza. Imagínate que eso empezamos a hablarlo con Deyanira ya en Yolombo. Y es algo muy bonito porque tuvimos la oportunidad de disfrutar del campo. Porque el campo es delicioso. Y uno se da cuenta que la forma como se vive en el campo, las costumbres que tienen las personas en el campo son muy distintas a las que tenemos las personas que vivimos aquí en la ciudad. Y claro, no son las mismas condiciones que viven los niños que son criados en el campo, aquellas que tienen, pues, digamos, todos los otros niños que viven aquí en la ciudad. Incluso, para todos los que vivimos aquí en la ciudad, nosotros nos damos cuenta que las condiciones son distintas entre un barro y otro. Y puede que sea hasta en la misma comuna, pero entre un barro y otro son distintos. Y que también incluso dentro de la familia pueden ser diferentes. Entonces, de eso vamos a hablar hoy. Sobre cómo ese contexto familiar, ese contexto social, todas esas condiciones donde nosotros vivimos, eso cómo influencia la forma como nos comportamos, cómo nos relacionamos. Tanto, mi Sebas, un contexto, como usted me dice, mi hijo querido, porque todos somos parte de un contexto, ¿cierto? Todos estamos en un barrio y entonces si vivimos en un barrio así, el contexto sería así. Si vivimos en un municipio, el contexto sería más tranquilo a vivir en una ciudad grande o una ciudad pequeña. Y eso tiene que ver con la salud y con las formas de ser y con la crianza y con todo eso, mi Sebas. Pues mira, tanto es así, Esperanza, que tú mismas ya lo has mencionado algunas veces. Tú dices, ay, es que antes las costumbres eran otras. Es que vivíamos muy distinto. Es que eran una cosa muy diferente como nos levantaron a nosotros a como cuando los niños abendían. ¿Pues por qué? Porque esas condiciones en las que nosotros vivimos van cambiando con el tiempo. E incluso en el mismo momento del tiempo son distintas entre los diferentes lugares, entre las diferentes familias. Tú ves que hay familias que tienen unas costumbres diferentes a otras. O unos gustos. Eso, unos gustos. Entonces, es que a uno le gusta el rock y que a otro el reggaetón y el vallenato. Eso también hace parte de los diferentes contextos para ayudar. Digamos, todas son cositas muy particulares que hacen parte de esos contextos y así que sea muy interesante. Pues porque definitivamente todos vivimos muy distinto. Y la forma como nosotros vivimos, eso se relaciona con nuestra salud, con nuestros hábitos y cómo nos comportamos. ¡Ay, mijo! O sea, que súper chévere. ¡Ay! Mira que tenemos la ventana abierta. O sea, que vamos a ver el infográfico, ¿cierto? Vamos a hacerle así como una presentación para que hagamos este video gráfico sobre entonces cómo el contexto nos influye en la crianza. El contexto en la crianza es un conjunto de elementos que intervienen voluntaria o involuntariamente en el pleno desarrollo de los niños. Dentro de estos elementos podemos encontrar la estructura física de la casa y el barrio, los referentes culturales de la familia o el ambiente social que rodea el hogar. Cada uno de ellos afecta directa o indirectamente a nuestros hijos y en algunas ocasiones sin darnos cuenta del impacto que pueden generar en el proceso educativo, por lo que debemos estar atentos a qué factores pueden ayudarnos en su crianza o por el contrario hacer más difícil esta tarea. Con la identificación de estos factores podemos reducir el impacto negativo y potenciar el impacto positivo que el contexto puede dejar en la crianza de nuestros hijos. La familia es el factor de mayor importancia durante este proceso, por lo cual debe brindar la garantía de protección hacia factores nocivos externos y al mismo tiempo ser la que procura un contexto positivo para la crianza. Soy saludable cuando promuevo un contexto positivo para la crianza. Mira qué tan saludable eso y qué tan bonito que entonces yo soy saludable cuando genero un contexto positivo para la crianza. Entonces para eso tenemos varias actividades para que tratemos este día, pues este tema tan especial tenemos una invitada que es Margarita Torres, bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Margarita, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Aquí felices de tenerte con nosotros. Y sabes que antes de que entremos en materia, pues esperense, ¿qué tal si le hacemos una invitación bien especial a todas las personas que nos están viendo de los diferentes municipios de Antioquia? Ay, qué chévere, es cierto, porque les tengo una invitación enloquecedora. Vean, mijos y mijas, si ustedes quieren que mi Sebas vaya a la casa de ustedes, hablar de salud, hablar de crianza humanizada, en medio de una receta, es decir, lo que mi Sebas hace, como lo que acabo de hacer con Deyanira en Yolombó, exactamente lo mismo, se pueden inscribir acá. Mi Sebas, dígame qué municipios hacen falta. Claro que sí. Yo estaría feliz de poder compartir con ustedes. Y los próximos municipios que vamos a visitar son Frontino, Vegachí, Tarso, Río Negro, Centro, Santuario, Segovia, Turbo y Dabeima. Mejor dicho, todos esos municipios bien pendientes para que inviten a mis Sebas. Nos pueden llamar en este momento, o los viernes nos pueden llamar de 3 y media a 4 y media, al 2-32-4-6-0-4 y al 0-1-8-0-5-1-50-15. Se inscriben, también saben que nos pueden llamar para que hablemos sobre los contextos, para que nos cuenten en qué contextos viven, o cómo ayudan a educar a nuestros hijos en los contextos, en buenos contextos o en diferentes contextos. Esta es la palabra del día de hoy, ¿cierto que sí? Claro que sí, y también nos pueden entonces escribir al correo electrónico de saludandotv.com Entonces ustedes llegan y nos escriben un correo y todo, hola, yo me llamo... ¡Vivo en Turbo! Eso, yo me llamo Esperanza, ¡Vivo en Turbo! Me gustaría que estuviera por acá para que conversemos, para que preparemos algo bien rico. Nos deja todos los daticos y pues por allá puedo estar haciéndole las visitas, imagínate qué cosa tan rica. ¡Ay, pero pasado de rico! Bueno, y entremos en materia, mis hijos queridos. Mija, usted que le toca dar educación en diferentes contextos, porque cada niño, ya lo dijimos, crece en un contexto diferente. Entonces, ¿qué? ¿Cómo es todo esto? ¿Cómo educamos a estos niños de hoy en día? Claro que sí, o sea, cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú? Y vamos como hablando sobre esto, de los contextos, cómo influyen en la crianza. Bueno, entonces, como dijo Sebas, yo soy trabajadora social, entonces he trabajado en diferentes procesos para fortalecer los procesos de crianza con los niños y las niñas. En la ciudad de Medellín, en el programa Buen Comienzo, he visitado diferentes comunas, diferentes hogares de las familias. También estoy en un proyecto de estilos de vida saludable de la Secretaría de Salud, y es fortaleciendo todos esos procesos educativos que puede generar tanto la familia como la comunidad para fortalecer esa construcción de hábitos y estilos de vida saludable en los niños y niñas y también en los adolescentes. Claro, o sea, que tú con estas visitas, me imagino que yendo a diferentes casas, tú te has dado cuenta que, pues, no solo Medellín, sino que estamos en un mundo de muchísimos contrastes, ¿cierto? Claro. De las condiciones de vida varían incluso casi que pasando de una casa a otra, puede ser así. Sí, de casa a casa, diría yo, o sea, en una casa hay unas normas y en otra casa hay otras. Así es, y todas esas condiciones. Entonces, ¿cómo ves tú que todas esas condiciones que pueden ser, digamos, físicas en cuanto a esas condiciones de vida, lo que vemos, y también, digamos, todo lo relacionado con los hábitos y con las costumbres, ¿eso cómo se relaciona con la crianza? Bueno, desde la relación con la familia y los diferentes entornos, nosotros vamos transmitiendo a los niños y las niñas esa construcción de hábitos. Los niños y las niñas aprenden de los adultos significativos, que vendrían siendo las personas que los acompañan en ese proceso de formación. Entonces, es a través de esa imitación o ese modelo de identificación que el niño encuentra en el adulto que va construyendo esos hábitos saludables o va construyendo también esa parte de los valores o todo eso que va a construir cuando va a ser adulto. Entonces, eso lo aprende a través de la identificación y de identificar en ese modelo que tengo al frente padre, madre, abuelo, educador, docente, cuidadores, cuando están en esos entornos comunitarios, cuando entonces tenemos un líder comunitario, también esos modelos de referentes que ellos van aprendiendo esos comportamientos que esas personas adultas tienen. Claro que sí. Mira eso que tan importante, ¿cierto? Incluso, mira que uno también se da cuenta a través de todos estos talleres que nosotros realizamos, que muchas mamás, por ejemplo, refieren sentir miedo o algún tipo de temor cuando ven que por fuera de su casa hay como condiciones que ellos dicen que es que me da miedo de pronto que mi hijo empiece a relacionarse de determinada forma, que tenga algunos comportamientos, que de pronto tenga alguna influencia de ese contexto que algunas mamás piensan que no puede ser muy positivo para sus hijos. Entonces, ha sido muy bonito como ese acompañamiento que ellas desde el hogar empiezan, pues como a darle en todo este proceso para que él adquiera herramientas y diga, bueno, es que yo puedo decidir sobre mi vida, ¿cierto? Es que es fundamental entender que un contexto no es completamente bueno o no es completamente malo. Los niños, las niñas y los adolescentes en un mismo contexto pueden encontrar factores de riesgo como factores protectores. Así es. Entonces, la familia es la encargada a generar mayor protección y a orientar a los niños a esos factores protectores y poderlos proteger de los factores de riesgo. Pero en todo contexto, un niño, una niña o un adolescente puede encontrar perfectamente factores de riesgo. Por eso es fundamental el rol de la familia en esa protección. Claro que sí. La educación, la hemos hablado acá varias veces y toda esa responsabilidad de la norma de que los niños la suman por análisis. ¿Por qué debe ser entonces entender el contexto? ¿Cómo es? Ah, no, que entonces no puede salir de la puerta porque es que el contexto bueno o el contexto es malo. No, hay que educar a los chicos entendiendo esos contextos positivos y esos contextos negativos. Mijos, y espérenme un segundo que tenemos también llamadita. Hola. Aló. Mija, ¿qué más? Cuente pues. Vea, cuento. Llama de la ciudad de Cali. ¡Ay, de Cali! Sí, de Cali. Los estoy viendo, los estoy escuchando, me gusta mucho el programa. Y decía que qué rico que ustedes vivieran. ¡Ay, también! Mira, por ejemplo, el contexto de Cali. Muy diferente, ¿cierto? Al contexto de Medellín, al contexto de Bogotá. Mija, ¿cómo le ha ido a usted en su contexto criando a sus hijos, educándolos? Bien. Sí. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo hice? Sí, ¿cómo lo hice? Con mucho amor. Con mucha dedicación. Con mucho respeto. Ante todo, mucho respeto. Y con el respeto sostuve un matrimonio de 51 años y hasta ahora días con mi buen esposo. Pero para mí es fundamental el respeto para la amistad, para los hijos, para los esposos, para el esposo, para todo. Eso te cuento. Mi hija, Dalilita, qué importante, ¿cierto, mi Seba? Claro que sí. Mira qué tan bonito. Definitivamente, cada uno de los adultos y de las personas que acompañan a los niños en este proceso de crianza, pues, deciden dar como prioridad, pues, como a determinadas cosas. Porque a partir de su vida, de sus experiencias, dicen, no, a mí me parece que es fundamental el respeto. Otros se dan como por otras cosas y mira qué tan valioso tú, como haciendo énfasis, digamos, en ese valor, en esa cualidad, pues, has logrado que tus hijos vayan creciendo y vayan adquiriendo muchas otras que le permitan afrontar la vida de una forma muy bonita. Y 50 y pico años de matrimonio, mi hija querida, que son cualquiera, pues, no lo hace. Mi hija, Dalilita, muchas gracias, mi hija, por vernos, por estar ahí, a todo Cali, tan bella, un abrazo yo. Sí, desde aquí los queremos mucho a ustedes, los antioqueños, porque son ejemplo de prosperidad. Ay, tan bella. Y sí, veo el programa y los felicito mucho. Ay, tan bella. Ay, tan bella, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Un abracito para allá a todo Cali. Buenas, señora, con mucho gusto. Estás muy bien. Felicitaciones para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Mira qué tan bonito eso que menciona también, porque es cuando nosotros reconocemos que existen diferencias, por ejemplo, entre los caleños y los antioqueños, pues esas diferencias no necesariamente nos tienen que separar. O se vuelven un choque. Exacto. Mira que esas diferencias también nos pueden generar admiración, nos pueden generar, como ve, qué tan rico poder tener o asumir esas cosas positivas que tienen los otros. Y eso también se relaciona con lo de los contextos que hablamos hoy, porque mira que todos definitivamente nos comportamos diferentes. Es que no solo los contextos son diferentes, sino las personas son diferentes. Entonces, por ejemplo, cada niño, inclusive cuando tenemos hermanos, convivimos con primos, porque podemos tener diferentes tipologías familiares, podemos vivir con primos o podemos vivir solitos o con los hermanos, igual cada niño, cada niña, cada adolescente, le va a implicar al adulto un reto diferente. Porque así seamos hermanos, seamos familia, tenemos necesidades diferentes, vemos el mundo diferente y por eso es fundamental que el adulto que acompaña a esos niños procure no comparar, porque así como el contexto, los barrios, cada uno es diferente, las personas también y sus necesidades también lo son. Claro que sí. Y había algo que también me llamó mucho la atención que hablaba con Deyanira, y es que mira que ella tiene algo muy bonito, y es que ella dijo, listo, a mí me gusta vivir en el campo. Ay, sí, ella lo decidió. Eso, yo quiero levantar a mis hijos y a mi familia en el campo, porque yo fui creada acá y me gustó y me parece muy positivo. Entonces, digo, bueno, ya que estoy aquí ubicada en el campo, ¿qué fue lo que hizo? Digamos que echar mano de todo lo que tenía a su alrededor, de todo y aprovechar al máximo todas esas herramientas, todas esas condiciones que tenía a su alrededor para que esa crianza se llevara de una forma bien bonita. Exacto, y eso mismo lo podemos hacer aquí en la ciudad. El contexto de la ciudad y el campo, obviamente, son muy diferentes, porque el campo es más pasivo, no hay toda la velocidad que tenemos en la ciudad. Es más tranquilo. Es más tranquilo, cada cosa es más alejada, entonces es como más propio cada hogar, como organiza sus funciones y sus valores. En la ciudad, pues, estamos atravesados por un montón y una cantidad de instituciones que también nos ponen a otro tipo de velocidad. Pero es fundamental porque en las comunas o en las comunidades podemos encontrar diferentes ofertas que también tienen los niños para fortalecer esas habilidades que ellos pueden tener. Entonces, por ejemplo, ingresar a los niños en todos esos programas educativos o de formación en deporte, en pintura, en música, que podemos encontrar en los diferentes parques y instituciones que hay en los diferentes comunas. Entonces, es fundamental porque, obviamente, alrededor podemos tener conflictos, podemos tener personas que no podemos ser ajenos a nuestra realidad, que hay violencia, de pronto hay consumo de drogas, pero también van a haber otros aspectos que fortalezcan al niño en otras habilidades que hagan que se alejen de esos otro tipo de riesgos que tiene alrededor. Un niño que está en la música, un niño que está en el teatro, un niño que está en el deporte, va fortaleciendo la disciplina, va fortaleciendo el autoestima, que va generando otros hábitos diferentes que permiten que yo me aleje y me proteja de esos factores de riesgo que también van a estar ahí y siempre van a estar. Es imposible decir que yo voy a alejar a un niño o a un adolescente de todos los factores que tiene una sociedad. Claro que sí, y que no podemos pretender meterlos en una burbujita y que, como decía Esperanza, entonces no puede salir. No, porque es que tarde o temprano, o sea, ese niño va a crecer, va a tener que ir a estudiar, va a tener que hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo lo vamos nosotros a acompañar para que él pueda decidir, para que tome una decisión consciente y diga, a ver, a mí en mi casa me hablaron sobre esto y esto, entonces yo de todo esto que me han hablado en la casa, que me lo han impartido sobre todo con amor, entonces yo todo esto que me han dicho tan bonito, a ver, no es que yo también tengo capacidad de decidir sobre mi vida y yo no tengo que ser tan influenciable, sino que yo digo, a ver, si quiero o no tomar este camino, asumiendo las consecuencias que pueda tener. Sebas, para eso es fundamental el rol que realiza la familia en el fortalecimiento de la autoestima. Porque a través de la autoestima es que yo me siento capaz, cuando yo tengo una estima alta de mí, me siento competente para realizar ciertas actividades y al sentirme competente voy a estar seguro de tomar esas decisiones, porque voy a estar tranquilo y voy a tener un enfoque, entonces es fundamental cómo la familia fortalece su autoestima. Por eso resalto mucho lo que acabo de mencionar la persona que gamó, y es que siempre el amor debe ir dándole a crianza. Hay algo importante y es el enfoque que se llama el enfoque parental incondicional, y es que cuando estamos corrigiendo o estamos educando, nosotros nunca debemos condicionar el amor. Por ejemplo, decirle al niño, si te portas mal ya no te quiero, porque el niño está en un momento de su vida que el pensamiento lógico, él no entiende que es que la mamá o el papá están tratando de corregirlo, sino que él entiende que él es malo. Y así como tal se va a comportar y entonces va a ser algo que lo va a volver más vulnerable a los factores de riesgo que puede tener el contexto. Esto es bien interesante, ¿cierto que sí? Oiga, mejor dicho, yo estoy acá calladita poniendo una atención, porque es que son muchas cosas que tienen que ver con el contexto y cómo el contexto va dando una cantidad de herramientas y una cantidad de pautas para educar, para crecer, para ser responsables, para responsabilizar a los otros. Mejor dicho, vamos a ver unos mensajitos y ya venimos, ¿por qué? Ay, para que nos llame, se me olvidó hacer el jueguito con Dalila y tengo un juego acá, lo más de chévere, para que hablemos sobre el juego y el contexto con más grande acto. Claro que sí, claro que sí. Ya venimos. Yo le quería preguntar eso, lo del juego, porque a veces... Ya vuelve, saludando, por Teleantioquia, TV en Grande. Este lunes festivo, en la tarde, dos grandes especiales que no puedes perderte. Los espero este lunes festivo para que no se pierdan el especial musical en... ¡Cinco minutos de fama! A las 3 y 30, una hora con algunos de los cantantes que ya tuvieron sus 5 minutos de fama. Hola, aquí estamos con el público de humor inédito y a petición de ellos, tenemos listo un especial con lo mejor del programa. A las 4 y 30, 60 minutos con los humoristas que nos hicieron reír en Humor Inédito. La tarde del lunes festivo estará mejor que nunca. Teleantioquia, TV en Grande. ¿Quieres saber dónde están los mejores parches? ¿Quieres aprender mientras te diviertes? Polígonos y inscritos. Que ambos plurales son igualmente correctos. ¿Quieres estar al día con lo nuevo en tecnología? Redes sociales. Entrevistas, deportes, APPs, música. Todo esto en parchados. De lunes a viernes a las 5 de la tarde. Parchados, el mejor parche de todas las tardes. Por Teleantioquia, TV en Grande. ¡Corran, que llegó el huracán! ¡Cuidado, Carvalcán y solución, cuidado! ¡Salgan, salgan todos, el vio se ha aportado! ¡Tunami! ¡Tunami de remoto! Conoce los riesgos que amenazan a tu comunidad. Prepárate. Entérate sobre el escenario del riesgo elegido en tu municipio. Participa en el V Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias el próximo 26 de octubre, 10 de la mañana. Infórmate mejor en www.gestiondelriesgo.gov.co Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Todos por un nuevo país. Y desde el puente que atraviesa la quebrada Sinifanada y une los municipios de Titiribí y Venecia, continuamos nuestro recorrido por el proyecto Autopista Conexión Pacífico 1, conociendo los avances más importantes de este megaproyecto. ¡Acompáñennos! No, por mi pacífico en Antioquia unidos Conectando al sudoeste un buen camino Más de 50 años de conflicto armado en Colombia han dejado cerca de 8 millones de víctimas. La Personería de Bogotá y su Delegada para la Protección de Víctimas le brindan la atención y orientación necesaria para defender sus derechos. Denuncie. Estamos en todas las localidades de la ciudad. Llámenos. Línea 143. Personería de Bogotá al servicio de la ciudad. Sigue viendo Saludando por Telia Antioquia, TV en Grande. Hola, muy buenas tardes. Continuamos aquí en Saludando. Y pues, chicas, ¿cómo les parece que tenemos una llamada? ¡Ay, cuente todo! Comencemos con la llamada. Hola, muy buenas tardes. Hola, hola, ¿cómo estás? Beatriz. Beatriz, mija. ¡Ay, se cayó la llamada! ¿Y sabes una cosa? Nos está llamando desde Canadá. Es que por eso es que se escuchaba así por allá como todo lejos. Claro que sí, seguro por eso se escuchaba así. Entonces, vamos a una cosa. Beatriz, si estás ahí todavía conectada y te animas a que nos pegue nuevamente la llamadita, dale que aquí vamos a estar esperando y vamos conversando porque por aquí tenemos una actividad muy chévere. Mija, y de todas formas, saludos por allá a Canadá y todo, no saber uno inglés, por mandarle un saludo en inglés de mi hija. O en francés, que también hablan allá, ¿cierto? Sí, también. Imagínate. Ay, qué gente tan... Bueno, si estamos aquí... Hablando de la diferencia del contexto, ¿cierto? Sí, qué contextos han evolucionado, sí. Bueno, que yo veo por acá que tienes, esto es como una lotería, ¿cierto? Una lotería, sí. Muy bien, entonces, ¿esta lotería la hiciste tú? Porque yo veo que es algo que podría ser así, digamos, en la casa, que incluso uno podría involucrar a los mismos hijos para la elaboración de esto, ¿cierto? Claro que sí. Yo le contaba a Margarita ahorita que estábamos diciendo que... ¿Qué era lo que estábamos diciendo, Margarita? Que no es necesario tener mucho dinero para construir herramientas pedagógicas, juegos con los niños. Teniendo en cuenta lo que estamos hablando del contexto, hay contextos, hay diferentes contextos económicos, sociales, y no todos tenemos la misma capacidad de acceso, pero con los niños no es necesario ni es necesario pensar en conseguir el juguete más costoso, el último de moda. A ellos lo que les interesa es compartir su tiempo con los seres queridos. A ellos lo que les interesa es saber que papá, mamá, abuela está jugando con él. Y eso son herramientas pedagógicas que pueden ir mediando esa construcción de ese lazo afectivo. Entonces, son sencillas. Por ejemplo, aquí también tengo un cuento que podemos construir a partir de imágenes, cartón, paja. Si no tenemos la facilidad de pronto de hacer los gráficos, podemos sacar las láminas y pintarlas. O recortarlas de una revista, de un periódico. Poner a los niños a que sean creativos también. Claro. Y trabajar juntos. Es decir, el juego lo que hace es enseñarnos a ser habilidosos, pues, precisamente en los contextos y a manejar los diferentes contextos porque debemos aprender a asumirlo. Claro que sí. Y tenemos que adaptarnos también a las condiciones donde vivimos. Exacto, exacto. Porque muchas veces, entonces, nosotros nos pasamos renegando de las condiciones de vida que tenemos. Y claro, o sea, es importante, pues, identificarlo y también es saludable, pues, uno poder desahogarse. Pero listo, si ya identificamos que en el contexto, en nuestro entorno, en nuestra familia, hay cosas que nos son muy favorecedoras. Entonces, también vamos a decir, bueno, nosotros, de manera personal, desde la familia, ¿cómo podemos hacer para aportar positivamente esto y mejorar la situación? Exacto. Exacto. Cuando identifico una debilidad, lo que me tengo que poner a hacer es identificar yo qué voy a hacer para volverla una fortaleza o por lo menos para hacer que eso me afecte menos o afecte menos mi familia o la crianza de los hijos. Entonces, es fundamental que busquemos diferentes estrategias y herramientas que podemos tener en la casa. Podemos hacer cascabeles, podemos hacer, para estimular a los niños en las tarritas de botella, echar mirella con agüita, diferentes cosas y eso estimula la visión de los niños, con el papel celofán. O sea, diferentes herramientas que no es necesario tener un montón de dinero y juguetes caros para trabajar con los niños. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a ver si tenemos por aquí una llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, que Dios los bendiga grandemente y los felicito. Ay, tal vez, ¿cómo estás? ¿Con quién hablamos? Bien, gracias a Dios. Estoy con María de nuevo. Hola María, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Los felicito y quería hacerles un pequeño aporte y participar. Claro que sí, María. Tú nos estás llamando desde Marrique, ¿cierto? Sí, mi amor. Muy bien. Cuéntanos, ¿qué es lo que nos querías contar? Lo que pasa es que yo crié a mis hijos en varios contextos porque el papá murió en la violencia y me tocó irme al campo. Pero en el campo se generó más violencia y de allá salimos desplazados nuevamente. Yo quería criar a mis hijos en el campo porque yo fui nacida en el campo. Y el campo es muy sano, es muy diferente desde que no haya, digamos, grupos violentos. Claro que sí. Pero ya que en la ciudad me tocó crecer en medio también de mucha violencia donde llegamos. Pero gracias a Dios, al amor y, digamos, al respeto, a la paciencia y, digamos, tantas virtudes que Dios nos da cada uno. Entonces, ya que el menor tiene 26 años, gracias a Dios. Ya está grandecito. Sí, y me salieron hijos muy sanos, muy tiernos, muy cariñosos, con unos valores y unos principios. Gracias a Dios que me los guió, que trabajan y ellos mismos se pagan su universidad, pagan los quehaceres de la casa. ¡Ay, mándenlos para la mía! ¡Ay, qué tan bueno! ¡Ay, qué tan bueno! ¡Ay, qué tan rico! ¡Ay, que no es tan rico! Son muchachitos que gracias a Dios, saben, desde tener una cama hasta hacer de comer y pagan la casa, todos los gastos. entonces son un amor de hijos yo siento que Dios me prestó cinco tesoros en este mundo María total, mija querida que experiencia tan hermosa y en un contexto tan difícil miren, me gusta mucho esa ambigüedad que usted nos presenta María, en un contexto bien complejo, se va para el campo a tratar de solucionar las cosas, allá se encuentra algo bien tremendo, volvés acá lo mismo y tus hijos son ejemplares, lo cual quiere decir que el contexto puede ser uno y uno, cierto, educar de una manera tenemos que tener presente el respeto y el amor que son fundamentales y principalmente que estemos con nuestros hijos yo digamos los privé de muchas comodidades pero ellos dicen que el amor se les dio la compañía, el seguimiento y ese acompañamiento que eso fue lo máximo para ser unas personas tiernas y cariñosas y muy agradecidas porque son unos hijos espectaculares también marita, espéreme pues que vamos a pegar una jugadita listo listo mi niña vea, tengo aquí a ver cuéntame una, dos, tres, cuatro, cinco tarjetitas que hacen parte de de la lotería de la lotería de Margarita hecha en casa escoja una de estas no se ven bien a ver esta 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 si quieres nos dices con los colores cual te llama más la atención eso entre el verde y el fucsia entre el verde y el fucsia el amor el amor que es la de verde el amor el amor eso listo entonces ella ya sabe vamos a mirar entonces porque como te parece que tienen actividades estas tarjetitas parece que cada una de las fichas pues también tienen actividades que nosotros podemos realizar con los niños entonces como es esto bueno esta ficha tiene una una canción que se llama La casita es una canción que todos hemos escuchado alguna vez en la vida sino que yo le hice una modificación para invitar a la familia a abrazarse entonces dice yo tengo una casita que es así y así y por la chimenea sale el humo así así y cuando quiero entrar yo golpeo así así me limpio los zapatos así 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 pero entonces cuando decimos limpio los zapatos nos damos un abrazo así 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 porque también podemos acomodar las canciones a lo que necesitamos trabajar con los niños entonces cuando digamos nos damos un abrazo nos vamos a dar un abrazo listo listo yo tengo una casita que es así y así que por la chimenea sale el humo así así que cuando quiero entrar yo golpeo así así nos damos un abrazo así 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 ay esperanza ay mi hija aquí te queda aquí te da un abrazo amigo muy bien mira que tan bonita esa actividad María abrace a mi hija usted allá en la casa con quien tenga así no tiene nadie así sea usted un abrazo para todos un abrazo y que Dios los bendiga un abrazo grande para ti muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros quería resaltar algo de lo que María nos estaba contando y es que es fundamental cuando la familia acompaña con amor y fortalece la autoestima acompañamos a los niños y ya ellos son adultos a generar algo que se llama la resiliencia y la resiliencia estamos hablando aquí en la carita exacto es la capacidad de superar las adversidades saliendo fortalecidos de ellos y mira que es fundamental lo que ella estaba hablando estábamos hablando de que no era necesidad tener un montón de riquezas que ella dice yo los privé de muchas riquezas o de muchas cosas económicas pero les di mucho amor ay mijos vamos a ir jugando mientras que vamos a unos mensajitos seguimos jugando nosotros aquí ay si no es que sea muy bueno pues ay si podemos jugar si coge uno ya vuelve saludando por teleantioquia TV en grande temas para este lunes festivo en negocios en tu mundo susanita posada un emprendimiento delicioso de panadería que es una fiducia y para que sirve en el mundo empresarial adriana restrepo una mujer a la cabeza de una compañía que tuvo que reinventarse porque el mercado de la música cambió nos vemos este lunes festivo en teleantioquia TV en grande esta gente se está como demorando wow cuánto o sea que no oía esta canción eh por fin llegaron 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 los coleccionables no eramos a quien estaba esperando Medellín cuenta con un sistema de transporte de bicicleta gratuito que puedes usar para transportarte por la ciudad es por esto que en Así de Fácil te contaremos cómo puedes inscribirte y acceder a este servicio para disfrutar y desplazarte de manera amigable con el medio ambiente primero ingresas a www.encicla.gov.co y das clic en la pestaña de inscripción escribes tus datos iniciales para crear una cuenta y recibirás un correo con la confirmación para continuar con el formulario segundo escaneas tu cédula por los dos lados la cuenta de servicios donde se vea claramente la dirección de residencia la tarjeta cívica personalizada y una foto tipo documento tercero terminas de ingresar toda la información personal que te solicita y subes los documentos digitalizados como te lo indica la inscripción en tres días hábiles estarán confirmando todos tus datos cuarto durante este tiempo recibirás un correo de confirmación para que te dirijas al primer piso del área metropolitana y con cédula y tarjeta cívica en mano realizas la activación final y listo así de fácil podrás recorrer la ciudad y disfrutar de ella mientras contribuyes al medio ambiente Sigue viendo Saludando por Telia Antioquia TV en Grande Buenas tardes continuamos aquí en Saludando hablando sobre cómo el contexto influye en la crianza pues si sabes que teniendo en cuenta este tema tan interesante de la crianza de la disciplina positiva y todo esto pues también queremos hacerle una invitación muy especial y es que ¿cómo les parece que se va a realizar aquí en la ciudad el Festival de Buen Comienzo? del 26 al 30 de octubre entonces esto es un festival muy interesante va a ser un evento muy bonito en la ciudad para que ustedes se animen a participar ¿cómo les parece que en este festival los niños van a tener la oportunidad de explorar su creatividad? van a haber muchas actividades para ellos para que jueguen, para que disfruten, para que conozcan otros niños incluso van a haber actividades académicas ¿cómo les parece que vienen expertos de Estados Unidos, de México y Argentina, de España, de Italia? hablar sobre estos temas, sobre crianza, disciplina positiva y todos esos temas que son tan interesantes y que a todos nos gusta tanto saber en este proceso me encanta mijo querido, me encanta esa invitación y se pueden ir con niños porque yo he llevado a mis chiquilines que cuido los he llevado allá a la feria y ahí están y hay una cantidad de cosas más chéveres para que los lleven a todos claro que sí y tenemos una llamadita mijo, hola buenas tardes mijo, ¿qué más? ¿cómo va todo? bien, gracias mi Dios ay, qué tan bueno, cuéntame desde dónde nos llama de la Unión de la Unión, qué tan bueno, y qué tal el contexto por allá eh, buena tarde, está haciendo calor ay, por acá también está haciendo un calor mijo querido, pero vea no, muy rico, muy rico también, ¿cierto? ajá mijo, juguemos sí, yo le tenía para preguntarle a la, a la... a Margarita Margarita sí, Margarita que, pues yo tengo un niño que tiene siete años y es muy imperativo sí entonces sí, también merece, me sirve hacerle la lotería, es cosa porque es que en este momento lo tengo de tratamiento ajá y entonces, a ver, le dan medicinas para, pues retalino para controlarle los impulsos ajá para que se dé demandar sí entonces, a ver qué, qué tan viable es todo, pues, todo eso como sea, este tipo de juegos y todo con él exactamente bueno, eso es un contexto sí sí mijo, muchas gracias bueno, muchas gracias eh, bueno, con los niños que de pronto tienen esos diagnósticos de hiperactividad busque, debemos buscar actividades donde ellos puedan, eh, tener muchísimas, eh, botar mucha energía entonces, buscar actividades al aire libre, donde puedan correr claro que estas actividades también ayudan a que ellos empiecen a concentrarse pero no les podemos exigir también actividades de calma exacto, pero no les podemos exigir el mismo tiempo de concentración a los mismos, a los otros niños entonces, podemos empezar con tiempos cortos entonces, hoy nos vamos a sentar a hacer una actividad de concentración de 10 minutos mañana aumentamos a 15 minutos en la otra semana aumentamos a 20 minutos hasta que el niño vaya logrando una mayor cantidad de tiempo en quedarse realizando una actividad que requiera concentración sin embargo, hay que tener claro que él tiene un diagnóstico diferente y por eso debemos tener eso muy presente y fundamental siempre el amor, porque si el niño se siente agredido va a aprender a relacionarse con agresión y esa va a ser también la respuesta que le va a dar al adulto claro que sí, y entender que nosotros también como adultos tenemos que adecuarnos a las condiciones particulares de los niños entonces, mira que bonito eso, acompañarlo con mucho amor un abrazo grande, pues para todos los que nos están viendo en este momento ustedes muchas gracias, pues que rico Margarita que pudiste acompañarnos ya nos quedamos cortos de tiempo y pilas para que nos sigan acompañando y conozcan esta segunda parte de la historia desde Yolombo no se les olvide pues la invitación que les hice para que mi Sebas vaya y los visite allá todos los municipios todos los viernes de 3 y media, 4 y media la pregunta el señor nos la dejó muy abierta puede ser un tema para después, no se preocupe podemos hablar de eso más ampliamente después y mejor dicho, la salud comienza... saludando Sebastián, entonces vamos, te invito a mis heras ¿y qué es lo primero que vamos a ver? ve Sebastián, acá la era que tengo como la huerta casera que como te he dicho, yo no utilizo muchos químicos sino lo natural tengo cilantro, cebolla, tomate tengo, mira que lindo los pimentones este es pequeñito sí, es de uno pequeño muy bueno que no crece tanto porque cuando son tan grandes él se quiebra muy fácil y mira, acá tengo, mira, yo lo intercalo adivina qué es esto ¿Esto es albahaca? albahaca pero muy rico porque entonces mantienes muy surtido y ya entonces es mucho más fácil ir preparando y meterle creatividad cuando tienes mucho con que trabajar sí nosotros los campesinos para rebajar como costos en el mercado cultivamos lo que es las frutas, las verduras, el revuelto y en general como lo que más podamos para rebajar costos y tener variedad de cultivos en la finca bueno y entonces de acá para dónde vamos Sebastián, ve, te voy a invitar para que miremos los árboles frutales tenemos yuca, plátano, café te pagamos aquí para arriba sí entonces tú aquí te mantienes también moviéndote y haciendo actividad física pues eso es de un lado a otro claro Sebastián, ese es el gimnasio de los campesinos de nosotros los que vivimos por acá mira por ejemplo que esa es otra diferencia grande que muchas personas por ejemplo que trabajan en la ciudad son con trabajos digamos mucho más sedentarios son mucho más inactivos muchos de pronto en una oficina, en un escritorio en cambio aquí ustedes son de un lado para otro y por eso es que ustedes están consumiendo tanta energía todo el tiempo claro Sebastián, eso me dicen mis hermanas no, es que nosotros acá muchas son profesoras en oficinas ellos dicen, va uno aquí sentado y no nos queda tiempo de ir al gimnasio en cambio nosotros aquí están todo el tiempo y eso también lo ven los niños entonces ellos también aprenden a estar activos todo el tiempo estar en actividades, estar ocupando su tiempo claro Sebastián, así es te voy a invitar para que me ayudes a que organicemos unas canastas y sembremos unas maticas listo mira que yo acá, mi casa es humilde, sencilla pero mira el jardín como nos ponen las cosas bonitas no, es que se ve muy bonito es una casa hermosa y le da mucha vida pues todas estas flores, ¿cierto? sí Sebastián, muchísimas gracias ¿y esto es qué? la tierra Sebastián para que organicemos ya, para organizar las canastas para sembrar ya las maticas listo yo me acostumbré a coger la tierra sin guantes ni nada con la mano con la mano es que es mejor así eso desde que nos la vemos ahorita bien las manos antes de comernos el manjar, no hay problema no hay ningún problema entonces ya le echamos la, esto es gallinaza la gallinaza que es el abono a la tierra para que en las matas se nos pongan bien bonitas ¿y de dónde sale esta gallinaza? este es el estiércol, digámoslo así, de los pollos ajá, y se arregla con acerrín ¿y ya va solamente con esto? ¿o para qué es esa la regla que tenés por allá? le echo una, una tandita de arena mira Sebastián, sirve para, como para que el agua no se detenga ahí no se nos vuelva que la tierra sueltecita que no se quede como una masa y tú también me imagino que la verdad has enseñado todo esto a los hijos tuyos sobre cómo podían ellos transplantar claro Sebastián en el campo y esa es la diversión de nosotros ponernos a sembrar maticos con los hijos es que mira como se ve bonita la casa así con tantas flores ay si es que mire que uno en el campo no tiene como lujos y el lujo de nosotros las plantas, lo natural el jardín el jardín entonces Sebastián vamos a sembrar yo acostumbro para que no se me pierda piecito le hago un huequito y yo le echo arena sola arena sola acá pero así y ya siembro la matica ahí ¿con qué fin Sebastián? un truquito que te voy a dar para que cuando uno la eche agua como que escurra rápido y no se nos pude y así prende pues a mí no se me pierde mata un piecito así mira como quedó de linda estoy segura Sebastián que va a prender esta matica yo también se quedó muy bonita sí es que uno acá se encuentra mucho pues hay que entretenerse horrible es que aquí en el campo el que se aburre es porque es perezoso Sebastián los niños en el campo se ven enfrentados a situaciones muy distintas a las que se encuentran en la ciudad estas situaciones hacen que ellos desarrollen habilidades que le van a ayudar muchísimo después para enfrentar su vida futuro y mira nosotros como tendemos a criticar siempre por ejemplo la gente de la ciudad a decir que no que los del campo que son así o esto de pronto algunas personas del campo también a decir que los de la ciudad tan quietos tan insensibles pero no es cuestión también de respetar que todos tenemos costumbres distintas y eso se trata de entender que somos saludables cuando nosotros reconocemos que somos distintos entre todos así que todos tenemos diferentes formas de hacer las cosas y que eso sí por ejemplo cuando nosotros estamos criando los hijos debemos de estar atentos a cómo los tratamos cómo nos dirigimos y cómo los estimulamos porque todos nacemos con las mismas capacidades pero si nosotros los estamos acompañando de una forma bien bonita van a poder desarrollarlas claro Sebastián así es bueno yo creo que ya se nos enfrió el manjar o no claro Sebastián vamos a cuadrar las maticas allí para que vamos a servir el manjar mire como lo va a quedar de bonitas linda que muy bonita es cierto hermosa entonces vamos a lavarnos bien las manos para que comamos listo Sebastián me siento orgullosa de ser campesina de vivir y de vivir en el campo por estar cultivando todos los productos que más podamos cultivar de manusear de manusear la tierra de coger el café eso ha sido una cosa muy linda que mis padres me enseñaron desde pequeña nací en el campo y campesina soy yo con Deyanir aprendí que la crianza está muy influenciada por el contexto donde se desarrolla y que si bien el campo la ciudad ofrece muchas posibilidades está en la actitud del cuidador y en la forma como él aproveche todas las herramientas del entorno en que todos podamos potencializar todas las capacidades con que nacemos Oscar Prueba entonces que tal buen provecho miren que tan rico que nos estamos comiendo este manjar de naranja con leche porque así lo que estamos haciendo es mejorar todo el aporte nutricional de esto que nos estamos comiendo con todo lo bueno que la leche tiene claro Sebastián es muy importante las abuelas decían que había que darle mucha leche a los niños por lo del calcio y de hecho es importante en todas las edades y yo me quedo compartiendo desde la vereda del bosque del municipio de Yolombo y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de saludando este programa no contiene de saludando de saludando